Si tienes un gato en casa, es muy probable que te hayas preguntado si se sentirá solo o si sería más feliz con la compañía de otro gato. Hoy en Experto Animal te desvelamos las 6 señales de que un gato se siente solo. 1. Cambia su comportamiento contigo. A veces los felinos, con poco contacto social, se vuelven algo insistentes con los miembros humanos de la familia, pues están buscando interacción. Sin embargo, este comportamiento dependerá, en primer lugar, del propio carácter del animal y, en segundo lugar, de la relación de apego que tenga con sus tutores. Así pues, mientras que algunos gatos se convierten en la sombra de sus tutores y van detrás de ellos constantemente, otros gatos pueden expresar que se sienten solos aislándose o incluso comportándose de manera esquiva con los miembros humanos de su familia. 2. Se muestra apático. Todos sabemos que los gatos duermen muchas horas y disfrutan de tumbarse a descansar en la cama o retozar al sol durante gran parte del día. Sin embargo, un sueño excesivo o una inactividad continuada deben alarmarte. Si observas que tu gato deja de jugar, ya no le apetece hacer nada, se muestra arisco o simplemente se pasa todo el día escondido o durmiendo en un mismo lugar, es muy probable que no se encuentre bien, ya sea física o emocionalmente. Descubre los principales síntomas de un gato enfermo en el vídeo de la tarjeta. Si está bien de salud, es momento de empezar a pensar en que quizás esté triste, aburrido o se siente solo. 3. Vocaliza en exceso. Los gatos llevan mucho tiempo conviviendo con nosotros y han aprendido a emplear los maullidos para llamar nuestra atención. Si tu gato comienza a vocalizar en exceso, es probable que algo haya cambiado en su entorno. Fíjate bien si ha aparecido algún gato nuevo por el barrio, si la arena de tu peludo está sucia, si tiene suficiente comida y agua o si algo le está molestando. Igualmente es posible que tu gato te esté demandando atención y lo que necesite sea algo de interacción. 4. Come más o menos de lo habitual. Un felino que se siente solo puede estresarse y desarrollar, entre otros, trastornos de tipo alimenticio. Aquellos gatos con mayor tendencia a una conducta ansiosa pueden empezar a comer de manera impulsiva y volverse recelosos y demandantes. Por su parte, otros gatos son más dados a expresar la soledad comportándose de manera apática, escondiéndose o durmiendo muchas horas. Estos animales con frecuencia también dejan de comer y suelen adelgazar, lo que también resulta peligroso. 5. Se acicala en exceso o deja de hacerlo por completo. El autoacicalamiento es un indicativo de bienestar y buena salud. Los gatos que se sienten solos muchas veces desarrollan comportamientos ansiosos, exagerados o repetitivos. El acicalamiento compulsivo puede ser uno de ellos, pudiendo llegar incluso a provocarse dermatitis o zonas alopécicas. Sin embargo, otros se muestran apáticos y dejan de acicalarse. En este caso, observarás cómo su pelo y su piel comienzan a tener mal aspecto. 6. Presenta conductas destructivas. Muchos gatos que están solos y no cuentan con suficiente estimulación ambiental pueden volverse destructivos, ya que se aburren y buscan maneras de desestresarse. Estas conductas se basan en marcajes excesivos con las uñas en muebles, jugar, tirar y romper objetos o escalar por cortinas. Si tu gato es muy destructivo, lo primero que debes hacer es crear un entorno apropiado para él, para que pueda divertirse sin necesidad de causar daños en el hogar. ¿Qué hacer si mi gato se siente solo? Lo primero que debes hacer es acudir al centro veterinario para descartar cualquier problema de salud. Asimismo, dedícale más tiempo, establece horarios de juegos y dedícale momentos de mimos. Asimismo, enriquece su ambiente. Es importante ofrecer un hogar adecuadamente enriquecido para evitar el estrés y el aburrimiento. Esto se vuelve especialmente importante si tu gato pasa muchas horas solo en casa. Descubre cómo enriquecer el ambiente de tu gato en el vídeo que te dejamos en la tarjeta de nuestros amigos de Soy un gato. Por otro lado, te recomendamos utilizar feromonas sintéticas. Los gatos emiten toda una variedad de feromonas para comunicarse con otros felinos y establecer sus territorios o zonas seguras. Por ello, si tu gato se siente solo y está triste, el uso de feromonas apaciguadoras puede ayudar a mejorar la situación. Por último, valora adoptar un segundo gato. Te recomendamos acudir antes a un etólogo felino para que evalúe a tu minino y confirme tu teoría. De ser el caso, te ayudará a escoger el mejor compañero para tu gato y te dará pautas de presentación. Es muy importante llevar a cabo una adecuada presentación para lograr que se lleven bien. Cuéntanos, ¿crees que tu gato se siente solo? ¡Hasta la próxima, expertos!